No me interesa, 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 no me interesa Rompo el silencio formando un inmenso eco, este poema te serena y rema hasta lo seco Hoy espero, esperando quien sabe hasta cuando espero, pero será tarde Pa' los que hicieron alarde y fueron cobardes, no exijo nada Solo que escuchen y cuestionen a los que componen Y que tengan razones los que se oponen, ya estoy cansado Son pocos los que nos han apoyado y muchos los que al carajo nos han mandado Cuando llegará mi suerte Cuando llegará mi suerte Cuando llegará mi suerte Cuando llegará mi suerte Luchando por mis derechos, siempre sacando pecho, por mi hipa, mi cultura Aunque ya son muchas las magolladuras de lucha y esfuerzo Para que el rap tenga progreso y soporte aquí en el sur así como lo tiene el norte No tengo nada que envidiar, solo tengo mucho que brindar Y también tengo mucho que reclamar decentemente Me tachan de delincuente simplemente porque canto rap Tengo libre expresión, ya que puedo hacer lo que medite mi mente y mi corazón Y también que tengo el don de agarrar un microfón y subirme a una tarima Expulsando líricas con magníficas rimas de mi sexto sentido Que llevan un doble sentido y un motivo intenso de que la suerte me cambie antes de mi muerte Si Dios lo prefiere y así lo quiere Que así sea, yo, que así sea, yo Cuando llegará mi suerte Cuando llegará mi suerte Cuando llegará ¿Quién sabe hasta cuándo espero? Cuando llegará mi suerte Todavía la espero hasta que le toque el turno a nosotros los raperos Aunque no somos apoyados porque venimos del kero Más conocido como Barrio Bajo Pero es ahí donde conocí el folclor y el amor por mi color Y el dolor de sentirme discriminado por las personas que tienen el mismo color de mi piel Fui moro, pero no nací en una cuna de oro No tengo bienes materiales, solo un par de letras sin instrumentales Pero mis conocimientos intelectuales son un tesoro En el ámbito musical y en especial en este género que ha sido bien criticado en el ambiente social Pero no desisto, por el contrario insisto y veo más allá de mis narices Soy negro, pero todo es posible Nada es imposible en este mundo de infelices Y para que analices, te dejo estas cicatrices Que no borrarán y se quedarán vigentes en tu memoria Y cuando llegará mi suerte Cuando llegará mi suerte ¿Quién sabe hasta cuándo espero? 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 ¿Quién sabe hasta cuándo? ¿Quién sabe hasta cuándo espero? ¿Quién sabe hasta cuándo espero? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.